Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Empezamos con la clase de hoy día, el martes 9 de junio, donde, bueno, que la geomorfología es mucho más amplia, como ustedes están viendo, pero hay un tema más, por la importancia que tiene en el país, y a nivel mundial también, que vamos a avanzar hoy día, que es las geoformas de origen volcánico. Es una de las fuerzas más poderosas que tenemos sobre el planeta. Hemos visto de manera tangencial las formas, ¿se acuerdan? Las formas de origen estructural, donde el tectonismo y el volcanismo son los principales agentes. Vamos a utilizar, como siempre, algunos ejercicios, porque ya están hechos de la guía de interpretación de geoformas del ingeniero Galopo, pero también de la guía para la inclusión de factores ecológicos del doctor Navarro, donde también hay, él también, como ustedes saben, es un naturalista innato y también le interesa mucho esa forma que estamos tratando de ver nosotros siempre, es de tratar de interpretar la geoforma con el suelo, con el bioclima, con la biogeografía, tratar de siempre integrar nuestra visión. Entonces, el volcanismo o los volcanes, sin duda ninguna, es una de las principales fuerzas y fenómenos de la naturaleza. Por ende, nos atrae mucho como humanos, pero también nos causa mucho temor. Y es impresionante ver cómo, a pesar de ese temor que nos causa el volcanismo, gran parte de las civilizaciones de la humanidad y durante todo el tiempo, han estado justamente en áreas volcánicas. Lo que hay que tener claro, es igual que hemos estado viendo las otras formas de paisaje, el volcanismo no da en cualquier lado, sino que no es una distribución aleatoria, sino que está completamente vinculado con los límites de las placas tectónicas. Entonces, por ende, las zonas de mayor actividad tectónica, ahí es donde vamos a tener el volcanismo. Y están ligados justamente a lo que se llaman los puntos calientes, los hotspots. Hemos visto que hay hotspots de biodiversidad, eso en realidad son puntos calientes, calientes mismos. Aquí puse un diagrama donde podemos ver aquí tres placas. Tenemos la placa continental, una placa oceánica, que podríamos decir la placa del Pacífico, pero podría... y la segunda placa del Pacífico. Aquí en el medio es donde hay una separación, justamente cuando hay esos límites entre placas, que tenemos dos límites bien claros, una en el medio de sándwich, donde se está separando y aquí se está subduciendo, se está bajando. Entonces, esos dos movimientos, si quieren, la separación, por ejemplo, aquí, en el medio del Pacífico, pero también hay la dorsal atlántica, que es la zona de separación de las placas. ¿Qué existe ahí? Ahí el magma sube en un movimiento circular, como ven ustedes, y va empujando, perdón, la placa hacia el lado contrario y aquí al otro lado. Entonces, son de poca velocidad, pero van formando esa dorsal en el medio. En cambio, aquí donde hay el choque entre las dos placas, la placa continental, hay una subducción. Aquí, mientras las placas van separando aquí, una entra debajo de la otra. Y esa fricción es la que hace el vulcanismo. Entonces, acuérdense, dentro del movimiento de placas, y justo donde están los límites entre las placas, hay el vulcanismo. Entonces, en los límites de placas, tenemos unas placas que se están separando y otras placas que se están subduciendo, o sea, entrando abajo. Entonces, no es, como les decía, una distribución aleatoria. Y aquí están los puntos calientes en el mundo. Entonces, hay muchas zonas, aquí en el medio hay la dorsal del Pacífico. Vean ustedes donde está más clarito y aquí está la dorsal del Atlántico. Aquí son zonas de separación y aquí son zonas de subducción. Si ven ustedes alrededor, ese es el Atlántico, aquí está el Índico y ese es el Pacífico, vean ustedes como alrededor del Océano Pacífico hay toda una zona de una actividad sísmica intensísima. Eso se llama el Arco de Fuego del Pacífico. Y aquí en el medio hay otro punto caliente muy importante, bueno, además de esas de aquí, que están aquí como las Galápagos, como... Ay, de Chile. Ay, ¿cómo se me va a ir el nombre? Ahorita me voy a acordar. Las Galápagos, el archipelago hawaiano, donde están los Moais, en la isla de Pascua. Entonces, todos estos son puntos calientes. Algunos lados donde se están separando, donde están emergiendo, como en el caso de las islas, y donde hay subducción, donde hay un choque de placas. Todas esas zonas, obviamente, son zonas con mucha intensidad sísmica. ¿Por qué? Porque es una zona que está muy activa, justamente por esos procesos de separación y de subducción. Otro punto caliente importante es aquí Islandia, vean ustedes de Grolandia, aquí es una zona muy volcánica, muy activa. Y vean ustedes que aquí en el cuerno de África, donde estamos viendo algunos de nuestros desiertos aquí, hay una falla, una falla que es un valle, esos valles se llaman rift, que se está separando aquí, ese pedacito del continente africano. Entonces, ahí tengan claro dónde están todas las zonas donde vamos a tener vulcanismo. Y obviamente nosotros aquí, Bolivia, somos una de las zonas donde existe mayor actividad volcánica. Lo que es interesante es que el paisaje volcánico está ligado directamente con la química del magma, o la química de la roca que forma el magma, y su composición mineralógica. Entonces, las rocas volcánicas, obviamente la formada por el magma, están agrupadas en función del contenido de sílice que tiene, y por ende también de la dureza y viscosidad. Entonces, vean ustedes, tenemos la riolita, y aquí tenemos arriba las texturas riolíticas, que son las más duras, las que tienen entre 65 y 75% de óxido de sílice. ¿Conocen el sílice? Bueno, la arena, cuando uno agarra los granitos de arena, generalmente son granitos de sílice. La riolita, entonces, tiene mucho sílice, es muy densa, muy compacta, y eso va a hacer diferenciar, como van a ver, los tipos de erupción y todo lo demás. La segunda es conocida nuestra, la andesita, vean ustedes tan importante en magnitud, que lleva un nombre propio, que tiene una concentración media de sílice, entre 65 y 55. Por ende, su viscosidad va a ser media también, y todas las formas de erupción, y todo eso van a ser medias también. Y finalmente, el más blandito, o sea, en teoría, bueno, en teoría no, porque es el que tiene menos contenido de sílice, pero vean ustedes, es una mitad, entre 45 y 55, de óxido de sílice. Entonces, esas propiedades mineralógicas de la roca, y por ende del magma, son las que diferencian los tipos de formaciones y erupciones que vamos a tener de los volcanes, porque dependiendo de la viscosidad de la lava, vamos a tener diferentes formaciones rocosas, y diferentes formaciones o geoformas, y diferentes tipos de roca. Entonces, aquí están las tres, entonces ustedes van a ver, las tres son rocas ígneas, obvio, vienen del magma, son rocas ígneas, la más dura, la riolita, la más blanda, el más alto, y en el medio, la andecita. Y dependiendo del grano, o sea, pueden ver aquí, los afaníticos, son los, tienen granos muy finitos, los cristales son finos, y uno no puede detectar a simple vista. Después tenemos una textura intermedia, que es la fanerítica, donde puedo ver los cristales, y finalmente la porfídica, donde los cristales son, ven ustedes, bastante grandes. Entonces, hay tres tipos de roca, y van a ver ahora, que dependiendo del tipo del magma, van a ser diferentes las formaciones, y diferentes las erupciones. Entonces, como hemos visto anteriormente, cuanto más contenido de sílice, la lava, o el magma, va a ser más viscoso, y también más ácido. y un poco, y más explosiva, si bien que cuanto más, cuanto menos contenido de sílice, es más fluido, y por ende, los gases se liberan más fácil. Pero en ese caso, donde tengo mayor densidad, entonces, quedan atrapados, y cuando hay una explosión, realmente son explosiones muy, muy grandes. Aquí están las placas, acuérdense, estamos, si bien que hay océanos, todo en el medio, por debajo, están las placas. Y aquí están los límites, de las grandes placas tectónicas. Y aquí, justo del cuerno de África, lo que veíamos, aquí hay una, si ustedes ven, hay puntitos, separando, una subplaca, la gran placa, de Australia, India, y Nueva Zelandia, la placa de Horacia, y la gran placa de Norteamérica. Entonces, tenemos todas las placas aquí, y aquí está la placa del Pacífico, o la placa de Nazca, que conocemos nosotros, que subduce, debajo de la placa, sudamericana. Entonces, hemos visto, tenemos tres tipos de vulcanismo, en función, de la densidad del magma. El magma más blando, menos viscoso, con menos cantidad de sílice, es el basáltico. Entonces, voy a tener, unas formaciones, que están asociadas, al vulcanismo basáltico. Como hemos visto, el vulcanismo basáltico, y el material basáltico, es menos denso, y da en dos lugares, principalmente. Normalmente. Uno, en el límite entre placas, hemos visto, que es lo que pasaba, tenemos placas, que se están separando, las dorsales mesoceánicas, hemos visto, la dorsal mesoceánica pacífica, y la dorsal mesoceánica atlántica, y generalmente, esos límites divergentes, donde las placas se separan, las partes más altas, de esa gran cordillera, que se forman, generalmente forman islas, y esas islas forman archipélagos. Como hemos visto, Islandia, un poquito más abajo, bueno, bastante más abajo, en la costa noroeste de África, están las islas canarias. Y el otro tipo, es de puntos calientes, o sea, esos puntos, como en Hawái, por ejemplo, que hemos visto, donde emerge, la lava, que también están, entre límites de placas, generalmente, pero ahí puede ser, una placa de subducción, por ejemplo. Y en ese caso, de punto caliente, el más grande que tenemos, es el escudo volcánico, del archipélago, que forman las islas de Hawái. Entonces, ¿qué es un escudo volcánico? Como sabemos, la lava basáltica, es menos densa, entonces, es poco viscosa, entonces, el gas que está atrapado, ahí en el medio, se escapa muy fácil. Entonces, tenemos erupciones constantes, muy relativamente tranquilas, y esos flujos de lava, de poca densidad, pueden, discurrir como ríos, por grandes extensiones de terreno. Por eso, ese flujo de magma, basáltico, que hay en esos tipos de puntos de calientes, van recorriendo grandes distancias, como les decía, formando verdaderos campos, que se llaman, los escudos volcánicos. ¿Y cómo vamos a saber esa diferencia? Generalmente, son planos, porque, como han visto, el gas escapa muy rápido, entonces, no forman conos muy grandes, sino que son más bien, más planos, y grandes campos, de flujo de magma, llamados escudos volcánicos. Y la mayoría de esas erupciones, son en forma de fisura, esos puntos calientes, empiezan a formar, a empujar las placas, eso forma un valle, y ese valle, es rellenado, por esa lava, que es mucho más líquida. Entonces, llenan esas grandes grietas, que pueden ser varios kilómetros de longitud, y después, eso, cuando se es expulsado a la superficie, generalmente, son los que dan forma, a las grandes mesetas, como por ejemplo, del parque Yosemite. Justamente, ya habíamos dado la entrada, entonces, hemos visto, los arcos, de las islas, los puntos calientes, y las que forman, a nivel de las placas divergentes, y lo que les explicaba ahora, eso forman grandes valles, esos valles, se forman rift, ese es el nombre técnico, rift. Entonces, muchos puntos calientes, como les decía, lo que forman islas, después forman archipélagos, en realidad, esas puntitos de presión, empiezan a empujar, y separan la corteza, formando esas grietas, y esas grietas, son los que se llaman, los valles, de rift. o falla, transformante, que se llama también. Entonces, se llena, con, la lava basáltica. Entonces, esos son los tres tipos, los de la falla divergente, los rifts, o los valles, que se forman, y, los arcos, de islas, que se forman también. Entonces, todos esos, con lava, con poca cantidad, de sílice, relativamente poca, comparada con la riolita, donde, hemos visto, como es poco viscosa, el gas escapa rápido, entonces, esa lava líquida, puede llenar, todos los huequitos. Y las, erupciones, no son tan grandes. Aquí tenemos, una típica erupción, que no lo ven ustedes, es el típico, hongo, que forma, una erupción, volcánica. Hemos pasado, el más blandito, el basáltico, el volcanismo basáltico. Hemos visto, que, todo el paisaje, volcánico, se da, donde están, los arcos, y las fallas tectónicas, donde están, las zonas, de, de, separación, de las placas. Por un lado, donde hay, lava, con poca cantidad, de sílice, y hemos visto, esas formaciones, como los rites, y los puntos calientes, o sea, los arcos, de las islas. Bueno, los puntos, que son las islas, y los arcos, de las islas, ya son, del vulcanismo, andesítico, que son las dos, formas típicas. Una, la cordillera, y la otra, los arcos, de las islas. Entonces, generalmente, el vulcanismo, andesítico, es, en las placas convergentes, pero donde hay, subducción. Hemos visto, el basalto, que es más, donde hay separación, en cambio, el andesítico, es donde hay, subducción. Por eso, forma, esas, formaciones, alargadas, como las cordilleras, o como los arcos, de las islas. Y esos volcanes, que forman, formados por, el vulcanismo, andesítico, es el típico, volcán clásico, ese piramidal, que vemos, y esos volcanes, son llamados, estratovolcán. O sea, un volcán, formado por estratos. Si bien que, todos los volcanes, son formados, por estratos, porque son, capas, que se van acumulando, se, suele llamar, el volcán, o el estratovolcán, ese que tiene, generalmente, los procesos, volcánicos, andesíticos. Porque van, alternando erupciones, por ejemplo, más gaseosas, con erupciones, más líquidas. Entonces, van formando capas, o estratos, y por eso se llaman, estratos volcánicos. Entonces, pueden ser, como ven aquí ustedes, puedo tener también, fluido basáltico aquí, en esos tipos de volcanes. Depende. Y, otro tipo de fluido, es el piroclástico, que se conoce como escoria, también. O también, el material piroclástico, se llama, tefra. ¿Qué será, un material, piroclástico? ¿Qué es piro? ¿Qué es piro? ¿Qué es piro? ¿Qué hace una persona, que es piro maníaca? Quema, todo. Exactamente. Entonces, piros, viene de fuego, quema, muy bien. Y clastos, clastos son pedazos. Entonces, piroclástico, o material piroclástico, es decir, material incandescente, que expulse el volcán. Que puede haber, piedras chiquitas, piedras grandes, ceniza, gases, todo eso, es el flujo piroclástico. Entonces, generalmente, lo que pasa con esos volcanes estratificados, o estratovolcanes, es que van alternando erupciones de flujo piroclástico, que es ese material incandescente, con cenizas, gases, piedras, todo eso, por erupciones con lava. Y que ahí sí pueden haber, ser, lavas basálticas. Entonces, tengo capas de lavas, sobrepuestas con capas de material piroclástico. Y esos, como aquí, digamos, el proceso volcánico es intermedio, no es tan viscoso, pero tampoco es tan líquido. Entonces, los estratos volcanes, como son más viscosos, bueno, más que el basáltico, por lo menos, entonces, esos volcanes tienen la posibilidad de elevarse más, y por ende, tener más pendiente. Entonces, generalmente, esos estratos volcanes son, tienen mucho más pendiente, o es mucho más pronunciada la pendiente, y tiene esa forma clásica de los coros. Dentro del volcanismo andesítico, también hay una, varias especies de factores erosivos que forman el paisaje. Uno de los más clásicos es el lodo volcánico. Pucha, lodo volcánico, ¿qué es eso? Se llama laar. Como ven aquí con H. Laar. ¿Qué es un laar? Nada más es que es un flujo de lodo volcánico. ¿Cómo puede haber un flujo de lodo volcánico? De cuatro maneras diferentes. Uno puede ser, que durante la erupción, y que tengo un lago en el cráter, entonces, parte del lago, de la pared del lago, se colapsa, y eso forma un flujo de lodo volcánico. Eso es un tipo de laar. Cuando tengo un volcán que tiene una laguna, ustedes saben que a veces el volcán va moviendo su cráter, entonces puede tener varias lagunas, y cuando colapsa esa pared de la laguna, arrastra en una erupción una cantidad de lodo, que es muy peligroso. El otro es cuando, ustedes saben que en la erupción hay un núcleo de aire, donde hay mucha ceniza volcánica, hay mucha electricidad también, y cuando hay humedad, además, parte de esos vapores se condensa, y hay lluvias muy pesadas. O sea, lluvias realmente intensas, con todo ese material que tenemos ahí, de los gases suspendidos del volcán, y eso también puede generar un flujo de lodo, un laar. Pero también ocurre mucho, es cuando tenemos volcanes cubiertos con glaciares, y en la erupción, el calor de erupción derrite ese glaciar, y forma un flujo de lodo. Y la otra es que la ceniza volcánica, después de la erupción, cuando se sedimenta, se deposita, y hay una enorme tormenta después, también puede llegar a formar ese flujo. ¡Gracias! ¡Gracias!